Hola chicas, gracias por regresar a mi canal. Hoy les quiero compartir otro look para mi serie de navidad. Este look es más doradito con labios rojos que están tan de nuevo en esta época. La verdad disfruté mucho haciendo este tutorial. Espero que les guste y vamos a empezar. Bueno, como siempre vamos a empezar poniéndole un primer a los ojos para que no se nos agriete o se nos descascale la sombra. Este es el que usé en el tutorial pasado que es uno de la compañía The Balm. Es un primer que no tiene color, entonces me gusta mucho porque no agrega ningún tipo de base a la sombra que vaya a estar aplicando. Poniendo una cinta debajo de mi ojo, me voy a acercar que no me caiga sombra en esa parte del ojo y me quede como una línea invisible hecha y así la voy a hacer como guía más adelante para hacerme el delineado negro. Entonces ya empezaríamos a marcar con una sombra café el pliegue del ojo. Puedes usar cualquier sombra café que tengas. Lo importante es darle una formita al ojo y aplicarla encima del dorado para que no se vea ninguna línea brusca. Ahora mojando mi brocha voy a empezar a aplicar el dorado. Les voy a dejar todos los productos abajo de este video, los productos que usé. Esta es una sombra dorada de My Jacobs. Mojé un poquito mi brocha y empecé a aplicarla en la parte de abajo. Más como a la raíz de las pestañas y subiendo hacia el pliegue. La idea es que le trabajes el color hasta que consigas el pigmento o el color deseado. Tomando una brocha un poco más grande de la que usé para aplicar el pigmento lo que voy a hacer es que voy a empezar a esfumar la parte de encima para que no me quede ninguna línea brusca y se vea un efecto smokey eye entre el dorado y los cafés que tengo en la parte del pliegue. Ya continuando con un color crema lo voy a poner debajo de mi ceja para que realce esa parte y se vea un poquito más salidita. A mí me gusta mucho el efecto que hace entre los tres colores. Me parece que le da vida al ojo. Ya continuando con una sombra un poco más oscura café voy a empezar a trabajarle a las esquinas para que me queden las esquinas con una concentración más de color. Entonces voy a usar un café un poco más oscuro en la parte exterior del ojo y me va a dar así como un efecto de degrade. Al renovar la cinta verás que nos queda una guía como para el delineado de ojo que vamos a hacer más tarde ya como para finalizar el look. Aquí lo que estoy haciendo es con un palmito húmedo o un wipe digamos esos que remueve maquillaje estoy limpiando las esquinas de mis ojos para arreglar cualquier sombra que haya caído debajo de la cinta. Ya agarrando un pincel con la punta plana voy a empezar a aplicar el primer café que aplicamos en el pliegue para darle un asumado a la parte de abajo del ojo esto te hace ver el ojo un poquito como en forma de gatito y le da forma, digamos me parece, le da un efecto súper bonito. Ya con un pincel tipo lápiz voy a empezar a esfumar la parte de abajo este pincel estaba limpio lo único que voy a hacer es empezar a esfumarlo bien para que no me quede una línea gruesa en la parte de abajo o muy oscura y ya con el mismo pincel de punta plana voy a usar una sombra más oscura negra y volveré con el pincel lápiz esfumando los dos el café y la sombra negra. Con otro pincel voy a coger una sombra un poco más clarita y empezar a aclarar la parte de adentro del ojo para que me abra los ojos y se me vean un poco más separados y con más vida. Continuamos con un lápiz de ojos negro para delinear la parte de encima y de abajo de los ojos y aquí con un delineador mojado voy a empezar a hacerme el delineado de encima lo voy a hacer con un estilo gatito otra vez como cara voy a aplicarme pestañina y aplicarme unas pestañas postizas eso es opcional si a ti no te gustan las pestañas postizas no te las tienes que poner a mí la verdad me encanta me parecen que le dan como el toque final al look me las voy a poner y ya regreso para darle vida a mi rostro otra vez voy a usar uno de mis rubores de Tarte yo ya había empezado con la piel preparada ya me había puesto base y un poquito de iluminador y había hecho contorno entonces nada más estoy aplicando el rubor para darle más vida y ahora vamos a empezar con una de las cosas que me encanta o lo que me encanta más de este look que son los labios rojos voy a hacer un delineador de MAC para delinear mis labios y tener una guía de dónde poner el labial porque el labial rojo tiende a ser un poco a regarse o es un poco desorganizado si no usamos un lápiz labial aquí lo que hice fue pintar un poco más de mis labios y así si se me cae el labial todavía tengo un poco de pigmento en mis labios continuando con un Chubby Stick de Red Blanc les voy a poner el nombre les comparto el nombre en la parte de abajo de este video empecé a llenar mis labios seleccionándome que me quedara bien esparcido sí tengo un poco los labios secos que como pueden ver en cámara pero de todas maneras se ve bien el labial y ya puliendo con el lápiz para finalizar como no puede faltar el iluminador voy a agregar un poquito más a mi piel porque me parece que es lo que le da el efecto de brillo y de... digamos, se ve como más glamoroso entonces lo voy a aplicar encima de donde aplicamos el rubor en el mentón encima de las cejas un poquito encima de la nariz porque me parece que le da el efecto a la nariz que es más flaquita y ya un poquito sobre todo el rosa y aquí les tengo el look final espero que les guste me parece que es perfecto para estas épocas espero que pasen una muy buena navidad y si terminan recreando este look no olviden de dejarme comentarios dejándome saber cómo les fue o si les pareció muy difícil ¡Chao! ¡Gracias!